Creo que la problemática de dos productos de la agricultura valenciana, concretamente la naranja y el caqui, es una cuestión de precios y es una cuestión de las plagas. Y creo que debemos concienciar primero a los agricultores de acudir a esta manifestación y segundo a la sociedad, porque a través de esto es la única manera de conseguir que los políticos se impliquen y nos den soluciones a este problema. Creo que es la única solución y también creo que o nos ponemos en plan reivindicativos o esto ya es una cuestión de supervivencia. Los jóvenes agricultores cada vez estamos más exprimidos por las importaciones, por los elevados costes de producción, por la burocracia, que nos hace difícil acceder a la tierra y mantener vivas nuestras explotaciones. Por eso lanzamos un SOS Rural. Junto con todas las variaciones agrarias, estaré el 25 de febrero en Valencia en la gran manifestación en defensa del sector primario. Buenas gente del campo, animaros a que vengáis a la manifestación que se celebra el 25 de febrero en Valencia por nuestro campo, por un precio justo, por nuestro trabajo y nuestros productos. Ánimo compañeros, hay que luchar por lo nuestro. Necesariamente este divendres tenemos que estar agricultores y ramaders, todos en Sant Agustí, aixin en manifestación por el carrer de Colón hasta el gobierno civil. Es la mejor manera de alzar la veu, ser-ne molts, que nos vejen a molts y que entenguen que el campo está descontent. Toda España está aixin del carrer y Valencia, la comunidad valenciana, Alejandre, Valencia y Castelló no podemos ser menos. Així es que el divendres espera toda la gente y demostra claramente que eso va mal, el cac y va mal, la talonja va mal y muchos sectores agrícoles y ramaders van mal. Todos a una son más fuertes.